Cómo estamos día y noche, ahí están Trabajando para poder sobrevivir Con un mísero salario que nos llega a final de mes Y el tirano llena de dólares una acción La unidad revolución del tan guadal De campesinos y obreros de la ciudad El anado se cuelga espada para luchar Y el martillo se torna el arma de libertad De campesinos y obreros de la ciudad 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 Y el martillo se torna el arma de libertad De campesinos y obreros de la ciudad 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 De campesinos y obreros De campesinos y obreros de la ciudad 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 De campesinos y obreros de la ciudad